Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo y bienvenidos a esta transmisión. Hoy es el día que tanto estábamos esperando. Los recuerdos de la temporada pasada ya quedaron atrás. Las ilusiones y esperanzas se renuevan como en cada año. Los equipos tuvieron tiempo para reforzar sus planteles y prepararse de la mejor manera. Pero solo los mejores lograrán pelear en todos los frentes. Les digo una cosa. No veía la hora de que volviera a rodar la pelota, de que volviera a explotar nuestras gargantas y nuestros corazones. Siempre ha tenido algo muy especial, un encanto tan particular, la bombonera. Señores, ahora suena en el estadio el himno nacional de Chile. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 La orden del juez y el partido que ya comienza. Argentina contra Chile. Correa. ¡Cuidado, Martínez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Maravisa en la definición! ¡Un verdadero golazo! Son muy difíciles estos remates para el arquero. No tienen una visión clara del momento del impacto. Y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir a los laureles. Galdámez. Así gana el balón, con inteligencia. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Abre el juego y lateraliza el ataque. Envío largo del arquero. Envío largo del arquero. ¡Lochelso! ¡Lochelso! Se cierran bien. Y dejan pocos espacios. La juega bien hacia adelante. Sánchez. Es un pase que rompe la defensa. Centro de Sánchez. La tira larga cerca del área. La tira larga cerca del área. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no, había situación complicada. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. El arquero la manda lejos. Decide abrirla por la derecha. No puede hacer pie. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. ¡No puede hacer pie! Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Ahí está, retrasando el centro. Es falta. Es falta. ¡Sánchez! Montiel. Recupera la pelota. Montiel. Quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. Correa es quien controla la pelota. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Va al centro! Muy sólido el arquero. Rechaza con los puños. Galdámez. A ver si la puede controlar. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. ¡Sánchez! a la frente. Pelota afuera, lateral. La saca fuerte hacia arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Ahí va, abre el juego hacia la derecha La juega profunda Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Se anticipa y la aleja del área Y vuelve a recuperar el balón Martínez la juega con el arquero El árbitro mira el reloj, nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar, se ha terminado este primer tiempo Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes Esto está 1 a 0 y con un final abierto amigos del fútbol El equipo marcó el ritmo del partido Pases precisos, buenas diagonales, desbordes Un 1 a 0 justificado El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse Mira el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto, con los dos equipos arriesgando Más que nada por una cuestión de necesidad Impresionante disparo Busca al delantero A ver si lo encuentra Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Caltames Mena Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Esta es una larga carrera Se viene el centro Lo chevizo Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el arranque nomás del partido Tuvimos la primera emoción de las... ¡Qué impacto! Saca la pelota y aleja el peligro Martínez ¡Martínez! Martínez Aquí está el arquero con el balón McAllister La juega bien hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase ¡Uh! Justito llega el corte Revienta el peligro La saca violentamente La saca fuerte hacia arriba Intenta un pase al vacío ¡Reciben zona peligrosa! Tienen que seguir atacando de esa forma A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea No, es el único camino Se la saca de encima La recupera rápido Así es como se tiene ¡Le va a pegar! ¡Qué buen intento pero algo desviado! Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Está habilitado La tira larga cerca del área Martínez La juega larga A ver si llega Va rechazando con ese pelotazo Chile Realiza otra modificación El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper La defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Abre la defensa con un pase entre líneas Allí va ¡Metió el disparo! Debería haber sido el 2 a 0 Si convertía, aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Marcas que sale dominando Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Argentina Hace otro cambio De manera consecutiva Recupera la posición de la pelota en su propio campo Abre muy bien la defensa con este pase Pase atrás al arquero Díaz Balón largo hacia los delanteros El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate La saca fuerte hacia arriba Sánchez Gran pase a través de la defensa Pasó muy bien ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten Tremendo, quita en el área Galdámez con el centro Gran corte justo a tiempo Correa Mira el reloj y marca También lo mira el árbitro El árbitro ve que su reloj marca Que esto se ha terminado Empezaron con todo Un triunfo importante Para arrancar con el pie derecho E ir ganando confianza ¿Qué te parece el partido, Diego? Qué bueno que hayan empezado ganando el primer partido de la temporada Es importantísimo para cualquier entrenador Señoras, señores Amigos del fútbol Nos despedimos Después de esta emocionante noche de fútbol Muchas gracias por su compañía En nombre de Diego La Torre Quien les habla Rodolfo de Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Gracias por ver el video